Fue una de las familias más ricas y poderosas del mundo. Hasta que, una noche, desapareció. La más acaudalada familia real dejó de existir. Durante casi un siglo, su destino fue una verdadera incógnita. Es el mayor misterio monárquico de todos. Hubo investigaciones, pero se abandonaron. Nunca encontraron los cuerpos. Sus familiares se dividen en abiertas controversias. En el instante que la vio, supo que era ella. Y permanece la interrogante. ¿Qué le ocurrió a los Romanov? Un convoy de tropas militares cruza estruendosamente un bosque junto a la ciudad minera de Ecaterimburgo. A 200 metros de la vía férrea, la caravana se detiene. Una cuadrilla premunida de palas camina hacia un sitio y empieza a cavar. A poco más de metro y medio de profundidad, encuentran lo que buscan. Una caja de madera. Recreación. Contiene tres cráneos humanos. Cráneos que pueden dar solución a uno de los más grandes misterios de la realeza en el siglo XX. En julio de 1918, el último zar de Rusia y su familia, cautivos más de un año por líderes de la revolución bolchevique, desaparecieron de su prisión en Siberia. Once vidas borradas. Sin rastros. Todos se fascinan ante un misterio, pero este fue un enigma a nivel mundial. Creo que el caso de los Romanov es la historia más conmovedora del siglo XX. Cuenta con bellas jóvenes en vestidos blancos, el muchachito del traje marinero, una revolución, una guerra, un mundo perdido, asesinatos, misterios y mucho romance. Desde su desaparición, el destino de la familia Romanov quedó sumida en secretos, intrigas y engaños. Pero finalmente, estos cráneos podrían dar respuesta al mayor de los enigmas de las monarquías históricas. ¿Qué sucedió realmente a los Romanov? Romanov, Ekaterinburgo, Rusia, 16 de julio de 1918. Más allá de esta cerca de tres metros, detrás de esas ventanas selladas, secuestrada en cinco habitaciones del segundo piso, vive una familia recluida. Los Romanov. Estaban totalmente confinados. Habían pintado de blanco los vidrios de las ventanas para que no vieran ni fuesen vistos por alguien. Los cautivos sumaban once, siete de ellos Romanov y cuatro leales sirvientes, incluyendo al médico de la familia. Y ahí estuvieron por meses, entre paredes que prácticamente los sofocaban. Los Romanov tenían una gran personalidad. Atraían a las personas que, una vez en su ámbito, quedaban encantadas. La madre, Alejandra Feodorovna, era seria, dense y fatalista. Era muy tímida y reticente. También muy religiosa. Afectada por una asiática, es atendida por sus cuatro devotas hijas. Olga, Tatiana, María y Anastasia. Anastasia parecía obtener una atención especial, porque se la veía como la más simpática y tal vez la más traviesa. Enseguida estaba el único hijo varón, Alexis. Aunque animoso, padece una hemofilia que suele impedirle caminar. Es transportado por la callos. Y mimado por su madre. Era una familia muy feliz. Sus caracteres eran muy diferentes, pero siempre se mantenían unidos. Luego estaba el padre. Mesurado y paciente. Su nombre, Nikolás Aleksandrovich Romanov. Era un hombre honesto, sincero y sin complicaciones. Podría haber sido una perfecta familia de la clase media alta en la campiña señorial inglesa. Habría sido excelente. Pero no pudo ser. Solo 16 meses antes, este simple prisionero era uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta. Único regente de 140 millones de personas y una sexta parte de la superficie mundial. El zar, Nikolás II, de Rusia. Por más de 20 años, Nikolás II presidió una de las más brillantes y legendarias dinastías monárquicas que haya existido. Nikolás II, Alejandra y sus cinco hijos, el gran duque y las duquesas, vivían en un hogar de cuento de hadas. El Palacio Alexander. Una mansión que disponía de más de 100 habitaciones y más de mil sirvientes para cuidar de todo. La zarina tenía un séquito de 250 doncellas y una colección de joyas con un valor superior a los 80 millones de dólares, incluyendo incontables íconos religiosos. Pero fuera de las puertas de Palacio, muchos no estaban contentos con el régimen, a menudo brutal, del zar Nikolás. Hacia 1917, Rusia se desintegraba, devastada por la pobreza, los reveses letales de la Primera Guerra Mundial y violentas rebeliones políticas. No solo culpaban al sistema, sino también al hombre del trono, el zar. Febrero de 1917. Los revolucionarios toman las riendas del poder y forman un nuevo gobierno. Con escasas opciones, Nikolás abdica oficialmente el 2 de marzo. Y entonces, no con un rugido, sino con un maullido, la monarquía rusa que había regido por mil años, desapareció. Inicialmente, la familia real fue puesta bajo resto en el Palacio Alexander. Pero cuando los bolcheviques, facción revolucionaria liderada por Vladimir Lenin, tomó el poder en un cruento golpe y derrocó al nuevo gobierno, los Romanov, fueron trasladados a un lugar mucho menos grato, una mansión en Ecaterimburgo, llamada Casa Ipatiev. Los bolcheviques la denominaban la Casa del Proyecto Especial. En la nueva prisión, la existencia es dura. El desayuno es pan campesino y té. Las hijas, las grandes duquesas, carecen de doncellas. Cada una debe ajustar el complicado corsé de la otra. Estaban atónitas y no hallaban palabras para comunicar lo que experimentaban. Pasan los días cargados de tedio. Cada hora pesaba sobre ellos, pero no sentían miedo. Creo que no hubo indicación alguna de que las cosas se pondrían peor hasta el 4 de julio de 1918. El trastorno surge en la forma de Yakov Mikhailovich Yurovsky. Es un revolucionario intransable y nuevo comandante de la Casa del Proyecto Especial. El 4 de julio de 1918. Esa debió ser la primera vez que Nicolás y Alejandra sintieron algún escalofrío. Yurovsky es frío, sagaz e implacable. Tiene cabello negro, ojos oscuros y usa chaqueta de cuero negro. En su diario, Nicolás lo llama un caballero de aspecto oscuro. Una vez que Yurovsky y sus guardias llegaron a la casa, el ambiente fue mucho más depresión. Terminaron los privilegios. Los guardias amistosos del interior fueron apostados al exterior. Yurovsky tiene una misión básica. Impedir que el ejército blanco, una fuerza profesional anti-bolchevique que se acerca a Ekaterimburgo, encuentre y tal vez libere a la familia real. La noche del 16 de julio, la familia se había reunido a cenar como en tantas otras ocasiones. Alejandra menciona en su diario que después jugó unas manos de besiquié con Nicolás. Se fueron a dormir temprano a las 10.30. Cerca de la 1.30 de la madrugada, un camión Fiat corre ruidoso por la vacía avenida Vosnesensky. Y se detiene frente a la casa Ipatiev. Esa noche, los Romanov desaparecen de la casa del proyecto especial y de la historia conocida. ¿Qué ocurrió la noche del 16 de julio de 1918? ¿Es posible que la caja con cráneos hallada en 1991 contenga la respuesta? En 1991, el descubrimiento de tres calaveras sepultadas reabre el caso de las personas desaparecidas que ha fascinado al público gran parte del siglo XX. ¿Qué le ocurrió a la familia real de Rusia, los Romanov, vistos la última vez como prisioneros el 17 de julio de 1918? A un mes de la desaparición, los medios de todo el mundo difunden noticias que nadie puede verificar. El gobierno soviético dijo al mundo que Nicolás había sido ejecutado. El zar está muerto, pero la familia no. Dijeron que la familia había sido llevada a un lugar seguro, donde se decidiría su destino inmediato. Al no haber más información, hunden los rumores. Fueron vistos en Roma, los divisaron en la riviera. Hasta se dijo que estaban en un yate en el mar Ártico, navegando constantemente, sin que se les permitiera bajar a tierra. Hubo una cantidad de relatos controvertidos y todo fue muy confuso. Pero pronto apareció un hombre que intentó poner las cosas en su lugar. A fines de julio de 1918, cinco días después de la desaparición de los Romanov, una unidad del ejército blanco contrarrevolucionario, logró recobrar Ecaterimburgo de manos del ejército rojo de Lenin. Lo primero que hicieron fue ir a la casa de Ipatiev, donde había estado recluida la familia real. Los soldados encontraron algo perturbador, un sótano con muchos orificios de bala y el piso manchado con sangre. También encontraron las maletas con sus pertenencias y muchas cosas propias de la familia, pero en ningún rastro de las personas. Alarmado, el ejército blanco inicia una investigación. Los investigadores no sabían entonces si los habían matado a todos o no, por eso buscaron evidencias. El hombre asignado al caso fue el investigador forense de 36 años de edad, Nikolás Sokolov. Enseguida empezó a reunir pistas. Primero, inspeccionó el siniestro cuarto del sótano. Había 27 impactos de bala, muchos en la parte baja de las paredes. ¿Estaban las víctimas sentadas o los fusileros dispararon tratando de no acertarles? Luego, buscando en la oficina del telégrafo local, halló un telegrama dirigido a Moscú. El mensaje. Toda la familia tuvo igual destino que su líder. Nadie sabía lo ocurrido con exactitud, todo era teorías, conjeturas, nada probado. Además, entrevistados, cuatro guardias de la casa y Patiev parecen confirmar los peores temores de Sokolov. Dicen que toda la familia fue asesinada en el sótano. Además, aseguran que los cuerpos fueron enterrados en el bosque de Kovtyaki, en un área de minas abandonadas llamada Cuatro Hermanos. En la primavera de 1919, Sokolov y un pelotón de soldados del Ejército Blanco llegan a la zona minera de Cuatro Hermanos. Hay cenizas que revelan antiguas fogatas. Alguien estuvo ahí. Sokolov y sus hombres empezaron a cavar en la zona de Minas Cuatro Hermanos. Hallaron balas, piedras de topacio, sangre, grasa derretida, como también hebillas de cinturones, íconos y diversas cruces pequeñas. Hay unos íconos con quemaduras y algunas joyas están molidas, como si hubiesen sido destruidas a martillazos o de manera similar para hacerlas polvo. Pero eso no es todo. Encuentran piezas de dentadura, y más terrible aún, trozos de piel, un dedo humano mutilado, pero no restos humanos mayores. Sokolov buscó en la zona minera Cuatro Hermanos y en los bosques durante casi un año. Encontró evidencias de asesinato, pero nunca halló los cadáveres. 1924, París, Francia. Sokolov publica su investigación. Todos los miembros de la Casa Real, los siete Romanov y sus cuatro leales sirvientes, fueron asesinados en la Casa Ipatiev. El informe de Sokolov estableció públicamente que no había sobrevivientes, que era imposible que hubiera alguien, porque nadie pudo escapar. Su conclusión fue que los restos fueron cremados y esparcidos en la zona minera Cuatro Hermanos. Pero hay un problema con la teoría de Sokolov. La ciencia no concuerda. Tantos cuerpos no pueden quemarse sin dejar rastros, sobre todo los dientes, que no se desintegran. Hay otros vacíos en las conclusiones de Sokolov. Primero, solo uno de los guardias entrevistados estuvo en el cuarto cuando ocurrió la presunta matanza y cambió su relato en varias ocasiones. Y segundo, alguien ha dicho que uno de los Romanov fue encontrado con vida. En 1924, Nikolás Sokolov difunde el resultado de su investigación, que él espera aclarará el misterio de lo ocurrido a los Romanov después de su desaparición seis años antes. Declara que toda la familia fue asesinada. Pero una mujer en Berlín lo contradice. Ella vive su vida en un ambiente de misterio y rumor. Es exigente, impulsiva, traviesa y, sobre todo, principesca. Se hace llamar Anna Anderson, pero inicialmente captó la atención mundial como la desconocida. La historia de la desconocida comienza cuando rescatan un cuerpo de mujer de un canal en 1920 sin identificación. Aparentemente era un intento de suicidio. Enferma y callada, es recibida en un asilo psiquiátrico alemán. Con su cabello oscuro, penetrantes ojos azules y gran prestancia, llama la atención de un paciente del lugar, que la encuentra muy familiar. Estando la desconocida internada, uno de los pacientes le mostró unas fotos de los Romanov y le dijo, esa eres tú, ¿no? Y ella apareció a sentir, bien, ¿quién eres? Creo que debes ser la gran duquesa. La desconocida estudió las fotografías. Más adelante, señaló que su auténtica identidad era gran duquesa Anastasia. El nombre significa resurrección. La desconocida contó una historia milagrosa. Sí, su familia fue fusilada en aquel sótano, pero, lógicamente añade, no todos perecieron. Anastasia sobrevivió y logró escapar con la ayuda de uno de sus ejecutores. Ella dijo que quien la ayudó se llamaba Alexander Tchaikovsky. Él vio a la gran duquesa baleada, herida con bayoneta e inconsciente, pero viva. Según la desconocida, el soldado sacó furtivamente el cuerpo inerte del sótano y lo llevó a su casa en Ekaterimburgo. Oportunamente, ella escapó de Rusia, vía Rumania, hasta Berlín, en Alemania. Aunque el relato de la fuga de Anastasia es fantástico, la prueba física es difícil de ignorar. Las fotografías muestran un parecido notable entre la desconocida y la gran duquesa. Hay cicatrices de metralla en su cuerpo y un detalle notorio. Las dos mujeres tenían iguales deformaciones en los dedos de los pies. A la gente le costaba ignorarla. Representaba una promesa de supervivencia, una esperanza de redención. Pero la prueba máxima era si los miembros de la amplia familia la reconocían. Los Romanov tenían vínculos con muchas otras casas reales de Europa, como la familia imperial de Prusia. Durante la década siguiente, miembros de la nobleza visitan a Ana para ver si es su pariente perdida, sin resultados concluyentes. En tanto, uno reconocía a la desconocida como Anastasia, otro la rechazaba. La aristocracia parecía dividida en dos bandos. Pero una persona se convenció totalmente, el amigo de la infancia de Anastasia, Cleb Botkin. Era hijo del leal médico de la familia que fuera asesinado con ellos en el sótano de Caterinburgo. En su hogar de Hempstead, estado de Nueva York, Botkin se entera de la sensacional historia. Pensó, bueno, si alguien puede reconocerla, debo ser yo. De modo que viajó a donde ella vivía y en el momento que la vio, supó sin duda alguna que ella era la duquesa. Durante el resto de su vida, Botkin apoya y defiende a su Anastasia. Le encantaba la idea de que hubiese vuelto a la vida. En cierta forma estaba enamorado de ella. Decidida a probar que sus aseveraciones son ciertas, en 1938, la desconocida, que ahora se hacía llamar Anna Andersson, presenta en una corte alemana una demanda de reconocimiento como Anastasia. Si lo logra, Anna será la única heredera de una enorme fortuna. Se rumoreaba de dinero en cuentas europeas. El zar había dicho que tenía invertidos unos 5 millones de libras esterlinas a nombre de cada una de sus hijas en el Banco de Inglaterra. Pero los miembros de la amplia familia dan la lucha para impedir que Anna herede los pretendidos millones. Existía otro factor consistente en la posibilidad que los Romanov fueran devueltos al poder y no faltaba quienes decían, ¿quieren tener a Anna Andersson como regente de Rusia? Sería un problema, ¿verdad? De hecho, nadie pudo ubicar algo del dinero del zar fuera de Rusia. Pero Anna combatió a los Romanov durante 30 años. El caso tuvo un desfile de testigos. Pero era la evidencia científica, la mejor disponible en la época, la que sostenía las demandas de Anna Andersson. Pruebas grafológicas mostraron un calce perfecto entre las escrituras de Anna y Anastasia. Y un minucioso examen facial hecho por el Dr. Otto Reischer, uno de los grandes criminalistas de Alemania, hace que su testimonio diga que tal coincidencia entre dos rostros humanos no es posible a menos que se trate de la misma persona o de los camelos idénticos. Anna pasa esos años como reclusa. Residente en una casa de la selva negra alemana, para vivir, se vale de gestos benéficos, como el dinero que le aportan los guionistas de la exitosa película Anastasia. Soy su hermosa, hermosa, la gran ducheta Anastasia Nikolaevna. Finalmente, en 1970, el caso llega a su término. El veredicto, la demanda de Anna Andersson, no es aprobada ni desaprobada. Después de 32 años de litigio y 52 desde que la familia desapareciera, el misterio de los Romanov no está cerca de una solución. Anna Andersson, la desconocida, vive el resto de su vida en el anonimato, pero Anastasia, la fantasía, sigue presente en libros, relatos y la clásica cinta de Hollywood, Anastasia. Pero dentro de la Rusia soviética, dos hombres han encontrado evidencia que podría revelar lo que realmente ocurrió a los Romanov y, como Anastasia, pudo haber sobrevivido. Anna Andersson afirma ser la gran duquesa Anastasia, única sobreviviente de la masacre en 1918 de la familia real rusa Los Romanov. Pero jamás ha logrado probarlo. El principal obstáculo es que no se haya hallado jamás prueba concluyente del asesinato de la familia. Eso es válido hasta 1979. Alexander Avdonin es un detective informal. Era un geólogo que vivía en Ecaterimburgo y a quien siempre interesó el caso de los Romanov, como buen habitante de la ciudad, ya que el hecho era un episodio de su historia. Cuando era más joven, oyó a uno de los asesinos hablando de cómo habían ultimado a la familia imperial. Inquieto por los relatos, Avdonin decide empezar donde había quedado la investigación de Sokolov y descubrir qué había ocurrido con los Romanov. Trabaja con un socio, Geli Riabov. Riabov logra hallar el rastro de parientes del comandante Jakov Yurovsky, el caballero oscuro de la casa del proyecto especial. Encuentra a un hijo, quien le entrega un asombroso documento, el informe de Yurovsky, sobre la noche del asesinato múltiple. El Partido Comunista en Ecaterimburgo tenía una copia del informe, pero nadie más sabía de su existencia. El documento revela escalofriantes detalles de aquella cruenta noche. Según Yurovsky, todo comenzó con un llamado a la puerta, poco después de medianoche. Se les dijo, tenemos que llevarlos al sótano de la casa porque están combatiendo en las calles y no queremos que reciban alguna bala perdida. Se levantaron, se vistieron y bajaron calmadamente. Nicolás cargaba a su hijo de casi 14 años porque Alexis no podía caminar. Pasan junto a los guardias en su camino. Ellos recuerdan que las jóvenes les sonrieron como siempre lo hacían. Todos entraron al cuarto y esperaron a saber qué pasaba. El grupo está somnoliento, pero tranquilo. Yurovsky deja el cuarto, pero pronto regresa con 10 soldados armados. Debió haber preguntas como, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué estos soldados? Yurovsky decide informarles entonces y saca un papel de su bolsillo y lee a Nicolás la sentencia de muerte. Considerando el hecho de que sus asociados continúan su ofensiva contra la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo del Regional Soviético de los Urales ha decidido sentenciarlos a muerte. Y esa fue la señal para que comenzaran a disparar. Cada fusilero tenía asignado un blanco de modo que no se produjera confusión. Nicolás fue baleado en el corazón y Alejandra en la cabeza. Ambos murieron en el acto, pero las jóvenes duquesas corrieron otra suerte. Cuando les dispararon, las palas parecieron rebotar en sus cuerpos. Eso fue porque habían cosido joyas en sus corsés para llevarlas ocultas a cualquier lugar. Actuaron como unas corazas. Dos de ellas, quizás María y Anastasia, se alzaron y empezaron a luchar, tratando de escapar, llorando y gritando. Fueron derribadas y rematadas con bayonetas que no penetraban del todo sus cuerpos debido a esas joyas en los forros de sus ropas. Finalmente, el cuarto queda en silencio. Jurovsky informó que todo había tomado 20 minutos y que luego envolvieron los cuerpos en sábanas, los llevaron a la planta baja y a un camión en el patio. Creo que Jurovsky pensaba que todos los cuerpos en el camión eran cadáveres. Las únicas que pudieron estar vivas aún eran las chicas más jóvenes, María y Anastasia. Ha sido una noche difícil, escribe Jurovsky. Ejecutar personas no es tan simple como parece. Para Avdonin y Riavov, el informe de Jurovsky revela el horror de esa noche, pero también indica algo más, la ubicación de la sepultura. Según Jurovsky, sepultaron los cadáveres en la mina Cuatro Hermanos, que Sokolov inspeccionó en 1919, pero al día siguiente, Jurovsky cambió de idea. Él regresó al lugar, hizo retirar los cadáveres del pique de una mina que habían escogido y los llevaron a lo profundo del bosque. En ese terreno agreste, el camión quedó atascado. Jurovsky dijo, bien, cabemos una tumba aquí mismo. Cavaron la fosa común, los arrojaron a ella, les rociaron ácido sulfúrico, los taparon con tierra, trozos de rieles, se apisonaron, volvieron al camino y se marcharon. La zona es conocida como Coto del Jabalí. Hay fotos que muestran allí a Sokolov, el investigador original, pero él nunca supo dónde mirar. Sokolov no disponía de buena información. Tuvo a 500 personas o más barriendo los bosques codo a codo, buscando una tumba que tenían casi delante de los ojos. Ahora entran a escena Avdonin y Ryabov. En 1979, junto con sus esposas y dos amigos de confianza, visitan el Coto del Jabalí y empiezan a cavar en secreto. En esos días, mencionar a los Romanov era un crimen y excavar los restos de los Romanov era aún peor. Con palas pequeñas removieron la tierra y pronto hallaron algunos indicios. Cavando más, encontraron un cráneo, luego otro y después un tercero. Se llevaron las calaveras con la idea de entregarlas a un laboratorio para así, mediante análisis científicos, establecer identidades. Pero por miedo a la reacción del gobierno comunista, no hubo ningún científico que se atreviera a tocar los cráneos. Decidieron que lo mejor que podían hacer, tanto por propia seguridad como para resguardar los restos era enterrarlos de nuevo. Los llevaron de vuelta en una caja con una cruz y los sepultaron en el mismo lugar. Juraron mantener el secreto del hallazgo hasta que Rusia cambiara. En 1991, después de más de siete décadas, la Unión Soviética se disuelve. Al reorganizarse, se instala un gobierno dispuesto a enfrentar su pasado. Ese verano, hubo una exhumación en masa y exhaustiva en el coto del jabalí. Los camiones recorrieron el mismo camino que habían cubierto los cadáveres a su lugar de reposo final hacía 73 años. Abdonin señala el lugar y una cuadrilla empieza a acabar. Encuentran la caja de cráneos enterrada once años antes. luego descubren esqueletos. Aún estaban en las posiciones en que habían caído al ser lanzados a la fosa. Los envolvieron y los llevaron a la morgue pública de Ekaterimburgo. Si estos son los Romanov, el misterio terminará por fin. Salvo que hay un problema. Once personas fueron asesinadas esa noche. Pero la cuenta actual de lo hallado en la fosa es solo de nueve esqueletos. ¿Falta ahí Anastasia? ¿Decía la verdad entonces Anna Anderson? Después de 73 años se han encontrado posiblemente los cadáveres de los Romanov asesinados. Pero en lugar de dar respuestas, los restos están originando más preguntas. abrieron la fosa común y solo encontraron nueve esqueletos de los once buscados. Eso impresiona a la gente. En su informe, Jakov Yurovsky da una explicación sobre los cuerpos faltantes. Dice haber sepultado a dos separadamente, quizás en un intento de desorientar a futuros investigadores. En caso que encontraran la fosa, solo verían los restos de nueve personas, no once, y por lo tanto dirían, bueno, esa no es la familia real. Pero la búsqueda en el coto del jabalí no entrega nada nuevo. ¿Ocultaba Yurovsky el hecho que dos personas habían escapado? Pero antes que los investigadores puedan ocuparse de ese misterio, tienen que resolver otro. ¿Los estropeados restos que ya tienen son realmente los Romanov? Para solucionar eso, los investigadores recurren a una nueva técnica criminalística, la evidencia ADN, y a uno de sus expertos, el doctor Peter Gill. Cuando me llamaron, me interesé de inmediato, porque este es uno de los más persistentes misterios históricos que se debaten, y el desafío me resultó irresistible. Para analizar el ADN, los científicos rusos envían fragmentos de los huesos al laboratorio del doctor Gill, en Gran Bretaña. El doctor realiza la extracción y examen del ADN, y logra establecer que los restos pertenecen a una familia, padre, madre e hijos. Pero probar que se trata de la familia Romanov requiere un paso más. Necesitábamos muestras de sangre de parientes vivos para comparar sus tipos de ADN con aquellos de los restos hallados en la tumba. para esa prueba, el doctor Gill usa ADN mitocondrial que es transmitido de padre a hijo por la línea materna. Con ADN mitocondrial se puede establecer la línea genealógica remontándose a muchas generaciones. La búsqueda por el descendiente vivo lleva un miembro de la familia real británica, el esposo de la reina Isabel. Analizamos una muestra tomada de su Alteza real, el príncipe Felipe. Había un vínculo con Felipe a través de su madre y su abuela con la familia Hessian, de la que provenía Alejandra. El príncipe Felipe acepta dar una muestra, como también el duque de Fife, descendiente del zar por la línea materna. El análisis toma más de un año. 10 de julio de 1993, Moscú, Rusia. El doctor Gil y su equipo presentan los resultados. Cumplimos hoy con comunicar que los huesos hallados en Ecaterimburgo hace unos años son más allá de toda duda restos del zar Nicolás II y miembros de su familia. Finalmente, después de 75 años, uno de los más grandes misterios del siglo XX está solucionado. Casi. Los nueve esqueletos exhumados fueron identificados como los Romanov, pero dos cadáveres continúan desaparecidos. un perfil de ADN solo dirá si uno está emparentado con otro individuo, pero no dirá exactamente quién eres tú. No puede decirnos qué princesas no están. Pero otra ciencia forense sí puede. Para los antropólogos forenses, cada hueso es un rompecabezas que espera una solución. Todos tenemos un esqueleto de aspecto único, ya sea por estructura dental, fracturas sanadas. El total de eso es nuestro perfil biológico. En la morgue de Ekaterimburgo, expertos forenses se turnan trabajando en los restos de los Romanov, tratando de dar a cada estropeado esqueleto una identidad. Enfrentan muchos obstáculos. Recuerden que esas personas fueron baleadas, acuchilladas, duramente golpeadas con culatas de rifles que fragmentaron los huesos de sus rostros. Pero los científicos tienen un venero de datos históricos, incluyendo fotografías y huesos rotos en abundancia. Debido a que los sepultaron casi inmediatamente después de muertos a las pocas horas, pueden ser considerados como esqueletos completos con pies y manos. Minuciosamente, los científicos calculan estaturas, probables edades y puntos de identificación. Nicolás es identificado por los huesos de sus caderas, deformados por años de montar a caballo. La sarina es reconocida por sus piezas dentales de platino. Finalmente, en un proceso de descarte, forenses estadounidenses determinan qué cadáveres de la familia están faltando. La mujer más joven y el hombre más joven no estaban y ese debió ser Alexis. Y la mujer más joven, Anastasia, ¿escapó ella realmente de la matanza en 1918? ¿Anna Anderson estuvo diciendo la verdad todo el tiempo? El ADN y los científicos forenses han resuelto uno de los mayores misterios monárquicos del siglo XX, pero todavía faltó una pieza del rompecabezas. ¿Qué ocurrió con dos de los cadáveres? Desde 1920, Anna Anderson ha afirmado ser Anastasia. ¿Estuvo diciendo siempre la verdad? Después de pasar la mayor parte de su vida en Europa, en 1968, Anna Anderson se trasladó a Charlottesville, Virginia y se casó con un hombre 20 años menor, Jack Managhan. Él se refería a sí mismo como el gran duque consorte. Tenían 60 gatos y muchos perros. Anna creía que cuatro de ellos eran reencarnaciones de las duquesas. A través de los años, quienes creían en Anna han disminuido. Los que quedaron siguieron fieles a ella después de su muerte en 1984, cuando los Romanov fueron científicamente identificados en 1993, dieron una ocasión para reivindicar a Anna. Los seguidores de Anna estaban muy entusiasmados cuando se encontraron los restos de los Romanov, pero faltaban dos cadáveres y pensaron, esta es la oportunidad de Anna Managhan o Anna Anderson para ganar. La prueba final, piensan, vendrá de una muestra de ADN. En 1979, médicos extrajeron muestras de los intestinos de Anna, un procedimiento estándar para conservación. Aunque ella falleció en 1984, la muestra se guardaba en un hospital de Charlottesville, Virginia. Viajé a Charlottesville para recoger las muestras. Las llevé a mi laboratorio en Birmingham, donde las analicé. El 5 de octubre de 1994, el Dr. Gill revela los resultados. Cuando analizamos los resultados de Anna Anderson, descubrimos que no coincidían con los del duque de Edimburgo, lo que significaba que Anna Anderson no podía ser la duquesa Anastasia. Pero el Dr. Gill revela algo más. ¿Quién era realmente Anna Anderson? Cuando efectuamos la investigación sobre Anna Anderson, trabajamos también estrechamente con un periodista que presentó la teoría de que Anna Anderson era en verdad alguien llamada Francesca Shankovska. Pudo ubicar también a un pariente materno de Francesca Shankovska y obtener una muestra de sangre. Fue coincidencia perfecta. Shankovska era una aldeana polaca que en su juventud soñaba con convertirse en actriz. Ella viajó de Polonia a Alemania donde trabajó en una fábrica de municiones. Hubo allí una explosión y resultó con una serie de heridas y cicatrices que cuando pretendió darse a conocer como Anastasia le resultaron útiles ya que se aceptaron como las que habría sufrido en Ecaterimburgo. Con el misterio de Anastasia resuelto solo resta un enigma. ¿Dónde están los dos cadáveres que faltan? En julio de 1998 los restos de los nueve miembros de la familia Romanov y sus fieles sirvientes son finalmente sepultados en la catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. Pero continúa la búsqueda de los dos cuerpos faltantes. 2007 Bosques Urales Rusia Un grupo de historiadores rusos aficionados llega al coto del jabalí como lo han hecho tantos otros comienzan a cavar y entonces por fin después de nueve décadas e incontables búsquedas decepcionantes obtienen una tenebrosa recompensa balas huesos huesos y dientes. Causó un tremendo interés dado que en esa ocasión los rusos estaban muy seguros que habían encontrado los restos que faltaban. Pero sólo un último análisis del ADN puede reunir a la familia. cuando volvió el resultado del ADN en 2008 identificando los restos como individuos de la familia real y coincidieron con el Tsar Nicolás en mi opinión el caso quedó resuelto. Un misterio en proceso casi todo un siglo es resuelto y por fin la familia se completa. Siento satisfacción por haber contribuido a cerrar bien este caso y ayudar a que unos niños volvieran a juntarse con sus padres. Esto realmente pone un fin a la historia. Pero el atractivo de los romanos la historia la tragedia el misterio sigue vivo. No recuerdo otro misterio de casas reales tan grande como el de los romanos. Es el mayor misterio real de todos. de los romanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!